La izquierda UOC, la campeona de la censura, pero si aquí cada... Usted que habla de proteger a los creadores, pero si aquí en cuanto alguien se sale de esa senda de la ideología que ustedes defienden, inmediatamente es considerado como un apestado. Yo voy a defender la cultura española, no le quepan la menor duda, pero ¿sabe de quién tengo que defender la cultura española estos últimos meses? La tengo que defender de ustedes. Han tratado de retirar la subvención al premio Miguel Hernández, y yo no voy a tolerar que ustedes boicoteen el premio Miguel Hernández en este país. Eso es defender la cultura española. No voy a tolerar que boicoteen periferias como han hecho chantajeando al gobierno del Partido Popular en Huesca y el Partido Popular aceptándolo. No voy a aceptar tampoco que os cancelen y persigan publicaciones infantiles en catalán en Valencia. No lo voy a aceptar. Por lo tanto, me van a tener enfrente. Defender la cultura española en estos momentos es defenderla de ustedes.